Youtubeeros, en este video aparecen unas personas en una procesión y también aparece un poste de luz y si deseamos cortar la parte en donde aparece el poste de luz es muy fácil de hacer con Free My Video Converter para poner el video dentro del programa pulsamos sobre la pestaña archivo, añadir video, buscamos y destacamos el video y damos un clic en abrir para cortar una parte de este video pulsamos sobre esta pestaña y en la ventana que aparece ahora echamos a andar el video y lo que tenemos que hacer es poner el cursor de Free My Video Converter antes de que aparezca el poste de luz en el video, pulsamos sobre la pestaña inicio de corte, nuevamente pulsamos play y dejamos pasar el poste de luz en el video y damos un clic sobre la pestaña final de corte de video, para salir de aquí pulsamos en ok y en esta ventana aparecen todos estos formatos que tiene Free My Video Converter para el ejemplo pulsamos sobre el formato window media video y se abre esta ventana, pulsando sobre esta flecha aparecen todas estas opciones para el ejemplo elegimos Televisión Quality y desde esta pestaña le he indicado al programa que guarda el video en el escritorio y damos un clic en convertir y ahora Free My Video Converter está convirtiendo el video a formato window media video ahora hemos terminado y el video aparece en el escritorio de nuestro ordenador sin la parte donde había un poste de luz así de fácil y sencillo, si te has suscribido a nuestro canal, Youtube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para descargar e instalar Free My Video Converter y este link para aprender cómo se hace para convertir un video a MP4 y este link para aprender cómo se hace para reducir los videos sin que pierdan calidad y este link para aprender cómo girar un video que está doblado usando Free My Video Converter ¡Suscríbete al canal!